Las 6 razones por las que Arturo Vidal debe y va a jugar con el América. Ya desde hace algún tiempo que inició un leve coqueteo entre el Club América y el crack chileno Arturo Vidal. Sin embargo, aunque muchos pudieran pensar que es bastante lejana la posibilidad de que el ahora mediocampista del Barcelona termine jugando para las Águilas, en realidad hay varias razones de peso para creer que el Rey Arturo debe y va a jugar con el América. ¿Quieres saber cuáles son? Pues quédate aquí en La Gambeta México porque te aseguro que después de ver este video quedarás más convencido de que más temprano que tarde Vidal se enfundará en la camiseta de las Águilas de la América. Número 6. Los chilenos juegan muy bien en el América. A lo largo de la exitosa historia del Club América son diversos los futbolistas chilenos que la han roto en grande con los azulcremas, convirtiéndose no solo en auténticos ídolos de la afición sino en elementos históricos de la institución, tales como Carlos Reynoso, Iván Zamorano, Ricardo Rojas, Reynaldo Navia, Jambosellur o Rodrigo Valenzuela, quienes muchos de ellos probaron el dulce sabor de celebrar algún título con el AME, por lo que con las tremendas cualidades de Arturo Vidal solo sería cuestión de tiempo para que él, ya integrado como jugador azulcrema, celebre un título en el fútbol mexicano. Número 5. Agencia libre. De acuerdo al sitio especializado en fichajes y transferencias de fútbol, Transfer Market, el Rey Arturo finaliza su contrato con el Barcelona a final de junio del 2021, es decir, en un año, situación que facilitaría su llegada a Ocuapa, ya que de concretarse en ese momento su fichaje, Vidal no significaría ningún gasto estratosférico a la América, más allá de su salario, algo que vendría del lujo al equipo de Miguel Herrera, ya que podrían sumar a un crack de primerísimo nivel a coste cero y podrían recibir muchísimos ingresos generados por la venta de camisetas con el nombre del crack chileno. Número 4. Protagonismo garantizado. Desde su salida de la Juventus en el 2015, Arturo Vidal no ha podido recobrar ese papel protagónico dentro y fuera del terreno de juego, pues tanto en el Bayern Múnich como en el FC Barcelona, Arturo no ha sido considerado como un elemento titular e imprescindible, algo que sin duda tendría en el Club América, ya que no solo sería la nueva estrella mediática de los azul cremas, sino que sería uno de los pilares del equipo en el esquema del entrenador mexicano Miguel El Piojo Herrera. Número 3. Adaptación al estilo de juego. En el actual ciclo de Miguel Herrera con el América, El Piojo ha alternado entre conformar el centro del campo de ese equipo con dos o tres volantes, dependiendo del plan de juego y rival en turno. Ambos esquemas que se adaptan perfectamente a las cualidades de Vidal, quien puede desempeñarse tanto como volante central de contención o como volante interior, y hasta como extremo si la situación lo requiere. A resumidas cuentas, es un todoterreno, perfil que le brindaría un sinfín de posibilidades al estratega azul crema. Número 2. Amistad con cracks del AME. Aunque actualmente el delantero chileno Nicolás Castillo se encuentra en un proceso de rehabilitación, el ariete es un gran amigo del Rey Arturo, e incluso en días pasados, en su mensaje de felicitación por el cumpleaños de Vidal, le dejó una invitación a su compañero en la selección de Chile al decirle, acá te espero, acompañando el mensaje con un águila, a lo que Vidal respondió con un guiño y pulgar arriba. ¡Tus amigos ya te esperan, Vidal! Número 1. Deseo, confeso de jugar con las águilas. En una entrevista realizada por Iván, el bambán Zamorano, en 2018, Vidal reveló que le encanta el fútbol mexicano, y tras la insistencia del exjugador chileno, el Rey Arturo reconoció que le encantaría jugar con el América, pues lo considera como uno de los equipos más importantes del circuito mexicano. ¡Qué hago! Hay razones de sobra para ilusionarse con la llegada de Vidal a la América, ¿no creen gambeteros? ¡Hum, hum!